Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Yo siempre intento entregar lectura bonus a todos, cariño, pero a veces me falta lo que es tiempo, ¿vale? ¿Vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale corazón? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube, jamás voy a entregar lo que es número personal ni voy a pedir ningún tipo de dato personal. Tengan cuidado, hay perfiles que se hacen pasar por mí. Empezamos Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. En fin, es el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querida. ¡Vale! Muy bien, Sagitario. Mi querido Sagitario, hay dos imágenes que me han impresionado. Muchos de vosotros tienen un recuerdo muy especial. Puede ser para un grupo de ustedes, los hijos. Extrañas mucho posiblemente a tus hijos. Pero también hay un grupo como que extraña mucho a su mascota. Porque he visto imágenes de perros, de gatos. Y tú estás como muy alegre, muy feliz. Pero si tú lo recuerdas, quiere decir que entonces, o lamentablemente ya no lo tienes ahora. O ha habido una separación y has tenido que separarte tanto de tus hijos como también de repente de las mascotas también. Porque siento que recuerdas mucho mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte también para ustedes. El otro mensaje también es como que tú estuvieras esperando una respuesta. Como que a lo mejor de repente has tenido lo que es una conversación con esta persona. No todo tiene que ser amor de pareja. Para un grupo sí. Para otro grupo de repente me dice Richard, yo estoy esperando que me digan el sí o el no para ese trabajo, para ese proyecto, para ese viaje. O otro grupo me dice Richard, he conversado con mi pareja o con la persona que estoy tratando y estoy esperando lo que es una respuesta. O tú has puesto tus condiciones y estás esperando lo que es una respuesta, Sagitario. ¿Vale? Siento esto. Para ti es muy importante esta comunicación, esta respuesta, porque es como que es muy decisivo para tu cambio, para empezar otra vez, para tu vida. Es muy decisivo. Voy a darte lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Me sale un cáncer, me sale virgo o tauro, piscis o acuario, cierras con un libra. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen iniciales. Iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento que muchos de ustedes han tenido un pequeño accidente. Has tenido lo que es una fractura. O simplemente te has deslocado algo, pero has tenido un accidente. Lo estoy sintiendo, Sagitario. Sí. Vamos a ver. La letra E. Otra vez la letra E y la letra L, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir, carta guía, carta consejo, el tarot Z. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del caballero de oros. Y debajo tengo la carta del cinco de copas, cariño. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, y siento un Capricornio muy fuerte, es como que tú hubieras tenido lo que es una conversación con una persona, sea trabajo, sea amor, sea amistad, y es como que tú le hubieras puesto lo que es un ultimato. Como que le hubieras dicho, ya sabes lo que pienso, ya sabes lo que hay, quiero que tomes lo que es una decisión. Siento esto, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario, muchos de ustedes, te ha pasado que a veces tú quieres hacer un proyecto, o quieres emprender algo nuevo, pero por algún motivo, por alguna razón, es como que tienes los caminos bloqueados. Porque aquí hay una carta en la cual tú tienes mucha energía, en la cual tú quieres ir a por todas, por esa entrevista, por ese negocio, por esa comunicación, por esa persona, por ese amor. Pero aquí, en esta carta, este personaje tiene las manos atadas. Sagitario, siento un Capricornio, por Dios, tú estás lidiando con un Capricornio. Tiene las manos atadas. Y muchos de ustedes piensan que a lo mejor esto es brujería, que esto de repente puede ser que hay una persona que te pone lo que es un bloqueo. Pueden ser muchas cosas. Pero recuerda, mi querido Sagitario, te recomiendo que la felicidad es una decisión y las energías no sentencian tu vida, ni las cartas sentencian tu vida. Al final, la última palabra lo tienes tú. Te recomiendo que vayas contracorriente. En este caso, hazte una limpieza. También tienes que cambiar tu chic. Piensa de una forma positiva. No estés pensando que no va a funcionar esto. Cuando te levantes, lo primero que digas no vas a decir, vaya día, todo es terrible. No. Tienes que levantarte con buena vibra, con buena energía. Esto también puede estar pasando lo que es en el amor. En la cual tú me dices, Richard, yo estoy conociendo a una persona, estoy tratando con una persona, todo marcha bien y da la casualidad cuando estamos a puntos de formalizar una relación, no sé qué pasa, que no queda en nada. No queda en nada. Vamos a preguntar, ¿vale? Vamos a preguntar qué está pasando. ¿Por qué tú tienes esa percepción que tienes un bloqueo? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. A ver, ¿con qué carta lo hago? Con el tarot de la niu. Mi querido Sagitario, en su vida hay algún tipo de bloqueo o simplemente es tu energía. Puede ser tu energía. Sagitario, Sagitario, Sagitario. Salieron tres cartas. Por algo será. ¡Uy! Por Dios. Por Dios, cariño. ¡Uy! Ya está. Saltaron las cartas. Saltaron las cartas. Sagitario. Corazón. Tú tienes un bloqueo. Tú tienes un bloqueo, cariño. Mira. Fíjate en esta carta. Esta mujer, que aparentemente parece una buena persona, puede ser hombre también, en sus manos, tiene lo que es la cabeza de una calavera. Fíjate. Cariño. Al costado, la carta del carro, que también representa la luna. Algo oculto. Y mira cómo este personaje te mira. Este personaje te observa. Este personaje, cariño, la mirada que tiene es una mirada de maldad. Es una mirada que dice, espero que lo estés pasando mal. Esta persona está resentido, resentida contigo. Esta persona, cariño, te ha hecho un bloqueo. Hay un personaje, sea hombre o mujer, que tú has tenido algún tipo de resentimiento, algún tipo de discusión. Esta persona, cariño, está resentido contigo. Y por eso que te ha bloqueado los caminos. Eso es lo que está pasando, cariño. Por eso que tú tienes esa percepción. Empiezas algo, un proyecto, un trabajo, una relación, una amistad, se queda en nada. Se queda por el camino, cariño. Entonces, haz memoria. ¿Quién es esa persona que te tiene lo que es un rencor, un resentimiento? ¿Quién es esa persona, cariño? Mira, mira, es que está trabajando con la magia. Mi querido Sagitario, a lo mejor es Capricornio, que tanto lo estoy sintiendo. Pero a mí, sinceramente, estas tres cartas juntas, a mí no me gustan. A mí no me gustan, ¿vale? Por eso que tu mundo, por eso que tu vida, se bloquea. Se bloquea, Sagitario. Tú tienes un amarre. Tú tienes algo que está afectando a la evolución de tu vida. Hay algo aquí. Vamos a continuar. Y ya aquí ya me lo decía. Mira, este personaje que tiene mucha energía eres tú. Tú quieres hacer muchas cosas, pero aquí sus manos están atadas. Entonces, cariño, haz memoria. Haz memoria a quién es esa persona. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir, cariño? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Mensaje de los ángeles. Mensaje de los ángeles. ¡Wow! Las cartas caen. Dice, inspirador, carismático, innovador. ¡Uy! Dios mío. cariño, sagitario. ¿Sabes qué me da a entender? Que tú te estás ganando enemigos de una forma innecesaria. Innecesaria. ¿Por qué? Porque esta carta es buena. Esta carta es preciosa. Todo lo que tú siembras son cosas buenas. Dice, inspirador, carismático, innovador. Donde tú vas, muchas personas le gusta tu energía, le gusta tu buena vida. Saben que tú eres buena persona, cariño. ¿Vale? A lo mejor yo que sé, cuando estás en tu trabajo, todo el mundo te pide consejo, todo el mundo habla contigo, pero, tenemos la carta del ocho de aires, cariño. Hay una persona que siente celos de ti. Hay una persona, mi querido sagitario, que posiblemente dice, no, a mí no me convence, sagitario, con esa carita de mosca muerta. No, no, no. Y esta persona, sagitario, te pone a parir. Esta persona habla mal de ustedes. Esta persona lo hace por celos. Porque aquí, esta carta, es como que tú eres, como se dice, el alma de la fiesta. Eres una persona que, que tiene buena vibra, que, que, que todo el mundo quiere conversar contigo, pero hay alguien que se pone celoso, celosa, cariño. No quiero ser retorcido, retorcido, cariño. No quiero tener esa mente, como dice mi madre, no quiero botar mi veneno, pero no sé por qué me he entrado como un flechazo, que a lo mejor de repente es una persona con la cual tú tienes lo que es una historia, o has tenido una historia. Esta persona, cariño, no te ha perdonado jamás. A lo mejor tú, de una forma indirecta, pones en tus redes sociales que eres feliz o que estás de fiesta o esta persona sabe que tú estás viviendo tranquilo, tranquila y esto, pues, le arde. Hay celos, hay envidia, cariño. Y está dispuesto, ¿dónde está la carta? Está dispuesto a vender su alma, cariño, porque esto es de una persona que no deja descansar en paz a un alma que lo tiene prácticamente atrapado. Son personas que conocen mucho de la magia, ¿vale? O que simplemente se han topado con una persona que conoce mucho de la magia. Le da igual. Si a lo mejor de repente yo me acerco a ellos y le digo, oye, lo que tú estás haciendo está mal, te vas a condenar. Le da igual. Están ciegos, están ciegas, cariño. Le da igual. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, Sagitario, qué más me dicen, cariño. La carta del tres de tierra, talento, reconocimiento, colaboración. Lo tienes cerca, lo tienes cerca, lo tienes en tu trabajo, en tu proyecto, en tus estudios. Lo tienes cerca, cariño. ¿Ves? Aquí hay un personaje que está pintando, que está arreglando un cienso. Detrás hay un ángel, hay un ángel que te cuida. Puede ser familia, puede ser amigos, hay un ángel que te cuida, pero a ese personaje lo tienes cerca. A lo mejor es tu ex, o a lo mejor es un compañero, compañera de trabajo, de los estudios, de un proyecto. A lo mejor te tienes celos, envidia, porque tú estás creciendo, porque tú estás evolucionando. Lo tienes cerca. Ten cuidado, ten cuidado, cariño. Y mira que estas cartas son preciosas. La mayoría de los mensajes de esta carta son preciosas, pero te ha salido la carta del ocho de espadas. Yo tengo que guiarme por esta carta, cariño. Es una persona muy fría, una persona muy calculadora, una persona que a veces tú piensas y dices, ¿por qué me he topado con él o con ella? Somos tan diferentes. Es muy mental, cariño. Vamos a continuar, vamos a continuar, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Mira, mira la carta que me saltó, Capricornio, por Dios. Te estoy dando muchas señales. O está en el trabajo, o tienes que conversar con esta persona quizás porque hay hijos, o una persona que te tiene celos, cariño, por Dios. Respuesta en el tarot egipcio. Opción uno, opción dos. Pregunta lo que quieras, Sagitario, lo que tú quieres. Es una respuesta general. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del carro es un sí, puede ser que está lidiando con un cáncer. Opción dos. Opción dos. La carta del diablo es un no, puede ser que está lidiando con un capricornio. Opción, respuesta no. Vale. Vamos a continuar. Vamos a ver qué consejo te dice el tarot de las manifestaciones. Las cartas de las manifestaciones. Sagitario, que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Escucha porque son mensajes muy bonitos. Escucha, ¿vale? Dice, todo está en camino siempre. No importa en qué momento de tu vida te encuentres. Y no importa lo difíciles que puedan parecer las cosas en este momento. Siempre te estás moviendo hacia algo magnífico. Sagitario. Vale. Entonces, vamos a suponer que tú tienes un sueño. Richard, a mí me gustaría hacer un proyecto, tener mi propia casa, mi propia empresa. Me gustaría, de repente, yo qué sé, irme a otro país. Pero yo no sé si estos cambios son buenos. Te preguntas tú, Sagitario. Entonces, te dice el tarot de las manifestaciones, todo está en camino siempre. Tú no, si tú tienes fe y si tú empiezas a dar pasos a tu cambio o simplemente para tus cosas, cariño, y tú vas con fe, el universo va a coincidir de muchas maneras para que tú puedas realizarte con ese proyecto. Entonces, no dudes, no dudes. El universo se encargará. Lo único que tú tienes que hacer, cariño, es pensar en positivo. Es lo único que tú tienes que hacer. Y este mensaje, llévalo en tu trabajo, en el amor, con la familia, con los amigos, lo único que tienes que hacer es pensar en positivo. Es lo único, cariño. Y luego la magia va a suceder. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. ¿Qué te quieren decir los ángeles del amor? Escucha. Confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Este mensaje está relacionado para el grupo de personas que a lo mejor están empezando lo que es una relación. O a lo mejor, cariño, puede ser que tú me dices, Richard, ¿ha vuelto mi ex? También puede ser el caso. Y yo no sé si sus intenciones son buenas. Yo no sé si esta persona de repente me va a corresponder. tengo mis dudas de fracasar con esa persona. ¿Qué te dice esta carta de la manifestación que te he leído? Todo está bien en camino siempre. Entonces, lo que tenga que pasar, Sagitario, pasará, cariño. Nadie te garantiza de que una persona simplemente se quede contigo para toda la vida. Entonces, vive tu presente, vive tu momento. Si esta persona está por ti, si esta persona ha vuelto, pues date una oportunidad si tú quieres. Si tú me dices, Richard, no, porque yo no puedo perdonar, porque esta persona me ha hecho daño, pues entonces también se lo dices y continúas con tu vida. Pero ya no te hagas un bucle en tu mente, Sagitario. ¿Vale? Si tú de repente estás empezando una relación, no estés pensando, ¿tendrá futuro? ¿Me amará? ¿Y si me engaña? Porque esta persona, cariño, posiblemente sus intenciones ahora son buenas, pero si tú estás pensando constantemente que esta persona te va a dejar, el universo dice, esto es lo que quiere Sagitario y entonces tus deseos son órdenes. Al final, esa persona te deja, esa persona te engaña. Entonces, tienes que saber, tienes que saber cómo funcionan las energías en cualquier ámbito, trabajo, amor, familia, salud, también. Toma mi agüita. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir las características que Dios y el universo me ayude? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Tienes un amarre, un bloqueo, ¿vale? Cuídate. La carta del sacerdote. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, estás lidiando con una persona que es mayor de 40 años, delgado o delgada. Tiene una sonrisa muy agradable. A lo mejor puede ser tu jefe o tu jefa o está dentro del trabajo. Cabello lacio, negro, largo. Es una persona que cuando se ríe, cariño, se ríe con todos los gestos de su cara porque muchas veces cuando uno se ríe, como yo a veces, pero ahora, así. Muy bien. Es una persona que se ríe con todos sus gestos, ¿vale? Yo lo noto con una buena energía. La carta del haz de copas. Ay, por Dios. ¿No será que esta persona siente algo por ti? Porque me dice, esa persona tiene un sentimiento real por ti. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor te quiere como una hermana, como un hermano, como pareja, yo qué sé. Muchos de ustedes, mi querido Sagitario, me dicen, muy pronto vas a conocer al amor de tu vida o va a haber lo que es una reconciliación, especialmente con personas de elemento agua, que es cáncer, escorpio, piscis, me dicen. La carta del nueve de espadas. Hay una persona, mi querido Sagitario, o tú de repente te levantas en la madrugada soñando mucho con alguien, mucho, ¿vale? O tienes una pesadilla o me dice, Richard, siento que lo está pasando algo o no sé por qué lo sueño. Te sabe mal inclusive, ¿vale? Te pones muy nervioso, muy nerviosa. Hay un mensaje que te quieren entregar a las tres o cuatro de la mañana. Te recomiendo papelito, lo que es en tu mesita de noche, lapicero, cariño, o lápiz, para que apuntes cada detalle de ese sueño, porque siento que te quieren entregar un mensaje en esa hora. Y es en tus sueños, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Cuídate. Haz una limpieza. La limpieza del huevo, de la lumbre, oraciones, cariño. Haz esas limpiezas también porque siento que tú tienes un amarre, hay un bloqueo, por eso que las cosas luego se estancan y no entiendes por qué. Tú lo pones tanta energía, tanta buena vibra y al final todo queda en nada. Te quiero. Hasta la vista, Sagitario.